Quédate sentada donde estás, hasta el final de la canción, como si nada. Piense que a tu lado hay un control, que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión, y no pretendo figurar en tu programa. Soy como un contrato que se archiva, una noche de demud y despedida. Voy a contar la historia de un cantante, que entre el público oyó a la que fue su amante. Y le cantó, sin que nadie supiera, su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar, que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé, de este cariño falso, que hoy me viene a pagar, con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más, de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva, una noche de demud y despedida. Me hiciste sorrir.